La historia de los soldados danes ¿Dónde está mi hermano? Señor Tellerud, le aseguro que no era nadie de por aquí Les voy a dar dos horas para encontrar al hombre que ha hecho esto Es imposible O me van a traer a dos de los suyos Soy inocente, por favor Deja que descanse en paz, princesa Ahora cuidaré de ti No empieces una batalla que sabes que vas a perder ¿Ustedes dos no eran soldados en su país? Necesito un revólver, una cartuchera y munición para mi Winchester ¿Luchó alguna vez en una guerra? Sí ¿Quién era su enemigo? Los alemanes Tienen respetos Esperábamos, rezábamos Para que viniera alguien como usted Y acabara con este sufrimiento Le subestimé, soldado Aunque hayan matado a mis hombres ¡Suscríbete al canal!